Después de que la revista TV Notas aseguró que Peewee y su manager Pepe Rincón tenían tres años de casados, esto en el secreto supuestamente. Ahora el representante del cantante lo desmiente y asegura que también van a llevar este caso a instancias legales. Hace unos días una revista de publicación nacional publicó que presuntamente el cantante Peewee, ex integrante de Cumbia Kings y su manager Pepe Rincón, tenían años de relación, dos de novios y tres años de casados. Además de que se habían mudado a Macal, en Texas, para tener una vida tranquila lejos de los medios. Sin embargo, fue el mismo Pepe Rincón quien rompió el silencio y desmintió la noticia. Nosotros siempre hemos sido muy transparentes en cada una de las situaciones, en cada una de las cuestiones. Yo creo que no se vale, yo creo que no se vale meterse evidentemente por un lado con dos empresas y por otro lado con un cantante que comenzó su carrera desde los 13 años, que desde los 13 años está picando piedra, que llega a mi empresa hace nueve años. Muchos de ustedes conocen la historia a detalle, cómo llega a la empresa y por qué llega a la empresa, ¿no? Por otro lado, el manager de Peewee aseguró que al tener la doble nacionalidad mexicana y estadounidense, emprenderá acciones legales por ambos lados. Es una mentira y vamos a proceder legalmente. Ellos no saben con quién se metieron, ellos no saben que se metieron con un abogado. Yo soy abogado de profesión y bueno, afortunadamente, hoy por hoy, vivo en Estados Unidos, soy residente americano y también soy mexicano. Entonces, vendrá esa estrategia por ambas partes, de verdad. Y al ser su representante, Pepe Rincón se aseguró de que Peewee se enterara de la noticia a través de él. A las seis de la mañana que me entero de la noticia, lo primero que hablo o lo primero que hago es llamarle telefónicamente y le digo, está sucediendo esto, los dos estábamos atacados de la risa, en mi empresa yo manejo 19 talentos, recibimos todo el apoyo, todas las bromas, toda de verdad la empatía que alguien puede recibir cuando tú conoces el fondo de las cosas. Pues dice que no. Hoy día, tan atacados de la risa, no pasa nada, pienso, ¿no? Ahora, ¿no? Eso de que no saben con quién se metieron. Ay, entonces no están tan de risa. ¿Con quién se metieron? Con un abogado. Ajá. Que además se lo... Pero finalmente tú te metes con alguien y ese tiene un abogado. Sí, sí. Entonces... Ahora, ok, vamos a suponer, ¿no? Vamos a conceder que en efecto es una nota falsa. ¿Qué importa? O sea, si es una nota falsa, claro que está mal. Pero si una persona decide tomar una relación sentimental con alguien y esto se da a conocer, no pasa nada, ya no es momento de que los artistas pierdan público femenino porque van a conocer su preferencia de ser así. Ojo, nada más hay de... Es que entrada el hecho de... Primero, yo tengo gente que conoce a Peewee y a mí me aseguran que nada que ver, que no va por ahí, que no es gay. Que no es de chico... Que no es gay. Al contrario, es... Exacto, que es como muy... Enamorado. Muy facilillo con las muchachas, ¿no? Entonces sí que tiene continuas novias. Segundo, el hecho de que si lo llegara a ser, pues ni la nota valdría la pena, la verdad, porque no... Respetando, ¿no? Obviamente al medio, que yo no tengo nada que decir en contra de... Pero creo yo que ya la sexualidad de una persona al día de hoy, pues ya no es un tema, ¿no? O hemos ido aprendiendo a que lo que tú hagas en tu intimidad no tendrá por qué llamar la atención de los demás porque al final, pues es tus decisiones, tu vida sexual y tu vida privada. Pero yo creo que punto y aparte de que sea o no una relación es que es algo que es falso. Y lo hemos hablado aquí, ¿no? Cuando te difaman, dicen algo que no es verdad o están manchando tu imagen, si tú así lo crees, pues bueno, estás en tu derecho también de querer aclarar las cosas. O sea, muy sencillo. Si la revista tiene las pruebas, pues muestra el actema tribunal. Ahora cuándo no. Cuando Pepe le llama... O sea, ya ni litigar en medios, nada, nomás muestran la nota. Claro, y cuando Pepe le llama a Peewee, pues Peewee, por ejemplo, no quiso hablar. Él le dijo, no va, o sea, el que va a actuar es Pepe. Realmente Pepe Rincón, el manager de Peewee. Porque no iba a exhibir a Peewee. Pero Peewee tampoco quiso dar ninguna declaración. O sea, para él no es trascendente porque dice, pues es mentira, yo hasta aquí me quedo, ¿no? Esa es la situación. Entonces, pues bueno, ojalá que sea pronto y se haga justicia si esto es una mentira para Pepe Rincón. Y si están casados, verla, si quieren ustedes, si no, da igual, le puedo seguir viviendo igual sin ver el acte de matrimonio. No, no, no.